Hola, mi nombre es Edgar. En este video vamos a realizar la configuración de Gany Motion. En el video anterior realizamos la instalación de Flutter y configuramos Android Studio y Visual Studio Code para que ustedes se sientan en la libre, digamos, elección de tener uno u otro. O trabajar en los dos, como ustedes quieran, pero pueden elegir entre los dos. Bien, entonces les comentaba en el video anterior que lo único que necesitábamos era reiniciar nuestro equipo de cómputo para tener ya disponible Gany Motion. Aquí ya está disponible, ya no nos genera un error. Y vamos a iniciar con nuestra cuenta de usuario con la que nos hayamos registrado en la página oficial. Bueno, de preferencia no se compartan las claves. Debe ser una para cada quien. Creo que sí se puede, pero de preferencia no se compartan las cosas. Entonces, aceptamos los términos y condiciones. Y esta es la versión 3.1. Ahí está la 3.04, que es la anterior. Vamos a crear un nuevo dispositivo acá. Como yo tengo Android 6 en mi dispositivo, bueno, en mi teléfono, entonces voy a instalarme Android 6. Debido a que, pues, cuando yo requiera la aplicación en mi teléfono, pues, tiene que coincidir con la que yo tengo instalada y la de mi emulador. Recuerden que en el SDK Manager de Android Studio, pues, instale la versión 6 y la versión 8 de Android. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es la descarga de esta imagen que nos va a crear un dispositivo Android virtual. Bien, al mismo tiempo iniciaré Android Studio y también Visual Studio Code. Entonces, cuando haya finalizado la descarga, reanudaré el video para continuar con el proceso de configuración y después la ejecución de las aplicaciones. Bien, continuamos con el video. En este momento se está creando el dispositivo. Android Studio también ya está en ejecución. Cuando abrimos Android Studio, siempre vamos a tener esta ventana emergente. Entonces, a mí, para mí es algo molesto. Y porque cada vez que se ejecuta o tenemos que reiniciarla, siempre va a aparecer. Entonces, la podemos desactivar simplemente dando un clic acá. Después en Close. Y listo, ya tenemos solucionado ello. Ahora, en la parte superior, aquí nos tiene que aparecer la lista de dispositivos que tendremos ya funcionando cuando estemos desarrollando una aplicación. En la parte inferior nos va a aparecer el resultado de la compilación y los errores que pueda tener nuestra aplicación. En la parte lateral tenemos la estructura del proyecto. Si expandimos la carpeta, vamos a encontrar aquí varias subcarpetas. El archivo en el que vamos a trabajar se encuentra aquí en la carpeta Live. Y tenemos un archivo llamado main.dart, que es este. También tenemos el código fuente que se va a generar aquí para los dispositivos Android, con su respectivo CRC, en donde vamos a encontrar el archivo Java y todo lo que necesitemos ahí. Bien, para el trabajo de las aplicaciones en iOS, lo mismo. Bueno, entonces hasta el momento ya tenemos funcionando Android Studio y en Visual Studio Code también. Aquí tenemos esto. Es más rápido aquí porque utiliza menos memoria RAM. Entonces, pues simplemente vamos a esperar a que finalice el proceso de creación del dispositivo. Y para ello vamos a verificarlo aquí en la ventana para seleccionar InMotion. Ya se ha instalado, entonces lo que sigue es ejecutarlo. Le damos clic en Start. Y como es la primera ejecución, va a tardar un poco. Dependiendo también de la velocidad de su procesador y de la cantidad de memoria RAM. En mi caso, pues si tarda un poco. Ya es una computadora un poco obsoleta. Pero ya lo tenemos funcionando acá. Bien, en dado caso de tener algún inconveniente y que no se llegue a mostrar la imagen, tenemos que buscar otra versión, otro API Level u otro dispositivo dentro de aquí de InMotion. Por si no les llegara a mostrar el video así como acá. También pueden probar a reiniciar su aplicación. Y vamos a hacer un ajuste aquí. La resolución está de 1025%. Voy a invertirla para que aparezca en forma vertical. Entonces busco 600 aquí. O incluso una resolución menor. Puede ser esa, por ejemplo. Una vez que seteamos la configuración, le damos clic en Start. Y ya tiene que aparecer en forma vertical. O Portrait. Bien, ahí va. Ya está empezando a ejecutarse. Y entonces tendremos que esperar a que se ejecute correctamente para ver la ejecución de la aplicación. Ya está en esto. Vamos a ubicarlo por acá. Bueno. Por aquí. Y tenemos que esperar a que nos dé video. Entonces voy a pausar el video. Hay unos detalles con el API Level correspondiente a Android 6. Ahorita realicé la instalación de un nuevo dispositivo con Android 8. Vamos a verificar si este funciona correctamente. Recuerden que ya teníamos o ya tenemos iniciado Android Studio y también Visual Studio Code para que realicemos el proceso de emulación de la aplicación. Es importante aquí también que no se estresen. A veces el proceso parece que no queda. Pero hay que intentarle. A veces es cuestión de las rutas. A veces es porque los plugins no se instalan de manera correcta. Como en el primer video donde tuvimos un problema para crear la aplicación en el estudio. Que simplemente lo arreglamos desinstalando el plugin y volviendo a instalar. Entonces aquí como mencionó la versión 6 en el emulador. Entonces me tomé el atrevimiento de instalar la versión 8 de Android. También como emulador. Y veamos cómo funciona. Hasta el momento ya está arrancando. Ya parece ser que todo va bien. Y la ventaja de estos emuladores es que utilizan muy poca memoria RAM. Por ejemplo este está utilizando 2 GB. Cuando en el emulador oficial de Android Studio puede llegar a ocupar 4 GB. Y se va haciendo más grande el archivo. Aquí no, aquí realmente se mantiene y no voy a tomar espacio. En este momento ya se ha ahinado el dispositivo. Ya lo tenemos aquí. Parece ser que ya está funcionando correctamente. Entonces que vamos a hacer. Aquí en el proyecto en Visual Studio Code voy a presionar F5. Y al presionar F5 ya no me marca el error de que no encontró este dispositivo. Entonces ya puedo esperar o solamente voy a esperar a que la aplicación se ejecute aquí en el dispositivo. Ya está corriendo el grade. Ese grade es el que nos va a ensamblar la aplicación. Y el que lo va a compilar para después ejecutar aquí. Bien. Este proceso puede tardar un poco. Porque al principio es muy importante. Después ya solamente el cambio se realiza, se actualiza y se guarda. Y todo quita mucho más instantáneos los cambios. Bien. Aquí solo hay que esperar un poco. También hace tiempo se decía que el emulador Nox, Nox App, también funcionaba como emulador para Android Studio. Realmente no lo he utilizado. Considero que sí, se habla de poder, pero presentaba algunos problemas. Por eso es que ya no lo hice así. Entonces es Nox App Player. Entonces si alguien quiere utilizar este emulador que también es muy bueno, es muy ligero. Puede hacerlo. Simplemente vayan a... Tienen que ir a la parte de la configuración de Android Studio o Visual Studio Code y verificar si lo pueden vincular. Yo le recomiendo ampliamente emulador porque ya tiene un fonsillo especial para poder vincular. Bien. Pues solamente espera que se realice la ejecución acá. Voy a pausar el video y en cuanto... En este momento ya está iniciando la instalación de la aplicación. Aquí ya nos está dando la notificación. Como pudieron ver, es un dado el proceso. Entonces lo que se necesita ahí es mucha paciencia porque... Si llega a tardar a veces hasta una media hora... Cuando está rápida la conexión a internet, unos dos minutos es mucho. Pero, por ejemplo, ahorita se llevó más de... Cálculo unos 15 minutos. Pero al final ya está funcionando. En este momento va a aparecer aquí en la pantalla de nuestro emulador la aplicación que hemos creado. Crea un proyecto con una aplicación por defecto. Esta aplicación es la que nos sirve para conocer cómo es que funciona este framework. Entonces vamos a darle todavía su tiempo para que procese la información. Y ahorita vemos qué sucede. También vamos a hacer lo mismo en Android Studio. Esperemos que tarde menos. Ahí cuando se crea el proyecto tiene que descargar el archivo. Aquí es diferente en Visual Studio Code. Primero crea el proyecto y luego descarga el archivo. Entonces, por eso es un poco más tardado. Además que también depende de la... De la velocidad de conexión a internet. Bien. Entonces aquí ya está finalizando. Me está preguntando que si quiero probar las herramientas de debuggeo. Puedo dejarlo así, realmente no las necesito. O puede ser que si llegamos a necesitarlas más adelante, podemos instalarlas después. Esta es la aplicación que tenemos por defecto. Con un botón flotante en la parte inferior. Y cada vez que lo presionamos, va a notificar de los eventos que se están realizando ahí. Bien. Entonces, nuestra aplicación creada desde Visual Studio Code ha estado funcionando correctamente. Ya podemos sentirnos satisfechos de esto. Vamos a detener la aplicación. Y ahora vamos a hacer el testeo desde Android Studio. Aquí tenemos Android Studio. Vamos a correr la aplicación. Aquí ya debe aparecer la lista de dispositivos disponibles. Este es el que ya está disponible. Entonces, lo único que vamos a hacer es seleccionar los de la lista. Y en caso de que tengan más de uno, tienen que seleccionar el que ustedes quieran utilizar como... Bueno, como asesor de su aplicación. Y después le damos clic en Play. Entonces, si ya descargó el archivo, va a comenzar la computación y lo va a instalar. Y si no, tiene que comenzar a descargar. Bien. Bueno, en este momento ya está instalando. Bueno, ya está ensamblando los componentes. Y aquí hay que esperar a que... Este... Enseleccion. De hecho, ya aquí ya la está ejecutando. Nos pone que aparece mismo que en la... Que en Visual Studio Code. Porque aunque sea una aplicación nombrada de forma diferente, es la misma plantilla la que se está utilizando acá. Bien, hasta el momento ya es todo correcto. Bueno, hemos hecho la vinculación de Flutter con Android Studio y con Visual Studio Code. Aparte, también hay un emulador. En este caso, Ganymotion. Si ustedes quieren utilizar su teléfono, es... Su teléfono es libre. Son libres de hacerlo. Y si quieren instalar un emulador, yo les recomiendo Ganymotion porque es altamente compatible con Android Studio o con Visual Studio Code. Bien, hasta el video nos vemos en otro. Bien, hasta el video nos vemos en el video.